No se pierde eso. Entonces, el dúo Shemel. ¿Qué pasó? ¿No? Va a cantar. ¿Qué pasó qué? No sé. ¿De qué hablas, brother? ¿Estás loco? Escucho algo increíble. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando, brother? ¿Y ahora sí? Ya. Ya, pe. Está loco, curioso, algo le ha pasado. Toma mis audífonos entonces, ya. Ya, ya, bueno. Está bien, ahora sí, señores. ¿Por qué escuchó? Se loqueó. ¿Estoy escuchando? ¿R.P.P.? Ah, ya, pues, ¿ya ves? Ahora sí. Vamos con Olvídame y pega la vuelta a Pimpinela en la voz del dúo Shemel. ¿Tú haces de Lucía? Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Tú eres Chivo ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Estudio Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Canta pues si me sigo Vamos a responder Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desea Canta pues si ya está Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprenda Guac Estudio Todo que tú para eso La tienes bien corta Estudio 92 En busca de emociones un día marché May Un mundo a sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en fin Mentiroso Adiós Tú May No hay nada más que hablar Piensa en mí Pato ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar con Carlos Palma ¿Quién es? El gas Que vienes a cobrar Tu mensualidad chino Bueno eso fue el dúo Gmail Regresamos ya para decirles Chao Hasta el día de mañana Y por supuesto para darle el gran pase al Carlito Palma Regresamos Mal elemento ¿Al qué? Al Carlito Palma Se me salió pero la churu chuchuru Mal elemento por decirle 92 Al Carlito Palma Número 1 en tu música Ah Ah